Nuevo formato, muchas gracias. Ahora sí, si podemos suprimir la opción de video, se los vamos a agradecer. Y por supuesto también, la del micro. Excelente. ¡Qué emoción! Bueno, qué emoción me da presentar la siguiente conferencia con Luciano Vergada y Dalien Hernández, que conforman el equipo de Latino Type. Me voy a permitir leer una breve semblanza. Bueno, ya sabemos de Latino Type, es la primera fundidora tipográfica chilena. Diseñan y distribuyen tipografías desde Latinoamérica al mundo, desde el culo del mundo, como he escuchado más de una vez decir. Tienen 10 años de experiencia en el diseño, producción y comercialización de fuentes digitales. Trabajan para clientes como Antena 3, Zumba, Penguin Books, etc. Hoy cuentan con un universo catálogo de más de 200 proyectos para satisfacer las necesidades creativas de agencias de publicidad y estudios de diseño gráfico. Bienvenidos, Latino Type, Luciano, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Paco, muchas gracias a ti por la invitación. Qué bueno ver tantas caras, o ver tantas pantallitas, con caras conocidas. Qué gana de estar allá en México, la verdad. Somos unos fanáticos de México. Añoramos unos taquitos al pastor, la verdad. En una esquina del DF. Exacto. Bueno, en algún momento podremos hacerlo. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas, muchas gracias. Teníamos muchas ganas de estar. Tenemos muchas ganas de estar en México. Extrañamos el mezcal también. Mucho. La sal de gusano. Y bueno, siempre hemos tratado de estar al tanto de tipografilia. Y qué bueno que se puede hacer. Esto es algo positivo de la pandemia. Que podemos juntarnos con las cámaras y podemos estar más fáciles de estar todos. Así que, un abrazo. Bienvenidos. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Muy bien. Tengo acá compañía de un pequeñín al lado mío. Excelente. ¿Se ve bien? Muy bien. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre licencias fotográficas. Un tema que, en general, los diseñadores no conocemos mucho. Hay mucho desconocimiento. Y además, parece un tanto tedioso. La verdad es que, muchas veces, cuando damos esta presentación, la gente se sorprende de lo entretenido que puede ser. O lo duro. Partimos. Bueno, como nos presentó Paco, somos Latino Type. No somos solo los dos, sino que hay un equipo, un gran equipo detrás. Este es nuestro equipo de planta. Hay diseñadores de tipografía argentinos, venezolanos, chilenos. También tenemos encargados de cuentas, gente que coordina, coordina los colaboradores extranjeros. Y, ahora último, hemos abierto un área legal, por así decirlo, en el fondo, que tiene que ver con el trabajo con abogados. Además de eso, contamos con un gran equipo de colaboradores. Tenemos la fortuna de trabajar con muchos colaboradores de todo Latinoamérica. Voy a poner la hora para que no se me pase. De todo Latinoamérica y con ellos hemos desarrollado bastantes proyectos tipográficos. Y, bueno, ha sido puro aprendizaje, la verdad, estos 10 años. En estos 10 años hemos trabajado, y trabajamos todavía con algunos, con 37 colaboradores. Como dije, hay chilenos, hay argentinos, hay gente de México, muchos mexicanos. Hay gente de Europa también. Y, en total, hemos desarrollado aproximadamente 270 proyectos tipográficos. O sea, la verdad es que es un montón. Bueno, trabajamos con dos marcas. Ahí está la última marca de Latino, hicimos un rediseño hace poco, los Andestay. Con esto queremos decir que, en algún minuto, tuvimos que crear una empresa. Latino es una empresa y puede tener más de una marca. Y nos dimos cuenta que había cupo para más marcas y podíamos ir lanzando distintos productos, más o menos atrevidos, o dependiendo de las líneas editoriales que tuviera cada fundidora. No está saliendo mi audio, por algún motivo parece. ¿Sí? Ah, sí. Está saliendo. Bueno, principalmente en estos 10 años nosotros nos hemos dedicado a lo que se llama el mercado retail de la tipografía. Partimos en el 2011 distribuyendo nuestras tipografías en MyFonts. Y desde ahí nos hemos parado. Lo que sí hemos evolucionado un poco, hemos desarrollado nuestro trabajo. Y cada vez se va abriendo más el área de tipografías a medida o licencias a medida. Aquí estamos. Vamos a poner algunos ejemplos. No vamos a profundizar en nuestro trabajo porque lo que nos convoca es el tema de licencias tipográficas. Este es un proyecto que se desarrolló para Victoria, el Distrito de Victoria en Londres. Vamos a partir preguntando qué es una fuente digital. Nos vamos a enfocar en el término técnico y legal para lo que es una fuente digital. Yo creo que durante la jornada se van a ver muchas definiciones de lo que es fuente digital o tipografía. Nosotros vamos a enfocarnos solo en la técnica y legal. Y software. Legalmente es un software y tiene que ver con el tipo de empresa también que tuvimos que ser nosotros y que la mayoría de las fundidoras son, que son empresas de... Es raro porque son de diseño, pero el rubro muchas veces se acerca a lo informático porque tú desarrollas un software que otra persona tiene que instalar y usar en su computadora. Ahora, usas un programa que tienes que tener licenciado, puede ser Glyps o PhoneLab, desarrollas un alfabeto, lo puedes desarrollar desde el boceto, en otro software, como sea, pero finalmente lo desarrollas en un software de tipografía, generas un archivo OTF o TTF o la extensión que sea necesaria para web o para una fuente variable, y ese archivo finalmente se entrega o se descarga para que las personas puedan instalarlo en un computador. Nos ha pasado que nos ha tocado incluso diseñar manuales de instalación de tipografías para poder registrarla. Es un manual muy simple, es como arrastras la fuente en la carpeta tanto y listo, funciona. Pero hay que hacerlo, es un área que no lo habíamos definido, siempre estábamos muy cercanos al diseño y no sabíamos lo cercanos que estábamos al desarrollo de software. ¿Dónde adquiere una fuente? Nosotros hemos visto que hay diferentes formas de adquirir una fuente, dependiendo de la necesidad de cada diseñador, lo resumimos en tres. Primero, un gran supermercado de tipografía que vendría siendo como los grandes sitios de distribución, ya sea MyFont, PhoneShop, PhoneSprint, o más pequeños como Svillage, etc. Donde se reúne una gran cantidad de fundiciones y ellos entregan sus productos a esta distribuidora. Funciona algo así como iTunes también, en donde uno puede seleccionar tipografías a partir de un gran catálogo. Tiene sus ventajas y desventajas. Mucha variedad, una pelea o una cosa ahí con los precios, que de repente encuentras mucha oferta, y una gran variedad. Pero de pronto la selección va a depender mucho del diseñador, o si hay una persona especializada en el estudio de diseño o en la agencia, si hay un director de tipografía que sepa seleccionar. No hay mucha curatoría en este gran market. Entra de todo, pero si sabes elegir, va a elegir bien, pero no tiene muchas restricciones de acceso. Claro. Por otro lado tenemos la fundición boutique. En general suelen compartir, muchas veces estas fundiciones participan en un supermercado más grande, o muchas veces solo tienen su e-commerce. En general encontramos una gran variedad, algunas independientes, otras más grandes, y claro, una de las características es como menos producción, fuentes más variadas, un catálogo más pequeño, pero fuentes más variadas. Y puedes observar de pronto mejor la editorial de cada una de las distintas fundidoras. O sea, ¿qué tipo de fuentes hacen? ¿Son algunas más especializadas en, por ejemplo, revistas, diario, editorial, o algunos son más especializados en publicidad o en marca? Y por último, tenemos este nuevo formato que es como arrendar una tipografía, que funciona algo así como Spotify, donde uno a través de una suscripción tiene acceso a un gran catálogo de tipografías. Estamos hablando de FontStand, estamos hablando de Typekit, bueno, Typekit que fue adquirido por Adobe, está también FontNetwork, creo, y que funciona básicamente una suscripción en donde uno tiene acceso a un gran catálogo de tipografías. Los tres coinciden en algo, en el fondo, que permiten descargar o adquirir una fuente tipográfica. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué adquiero yo al descargar una fuente tipográfica? Porque en la parte física o digital nos llegaría un archivo, la verdad. ¿Pero qué pasa con ese archivo? Bueno, al descargar una fuente, uno no... O sea, si bien recibe el archivo, el archivo no es mío, ni el contenido o el software no es mío, sino que es el autor, ¿verdad? Lo que yo adquiero al descargar una fuente, ya sea pagada o descarga gratuita, adquiero el permiso para usarla dentro de las reglas establecidas en la licencia. O sea, básicamente lo que me dice la fundición es, tú me pagaste tanto o tú la descargaste, por lo tanto tú puedes usarla dentro de estos rangos que yo establezco. ¿Cómo establezco esto? A través de una licencia. Por lo tanto, ¿qué es una licencia? Básicamente es un contrato. Es un acuerdo legal entre la foundry y el usuario final. Establece los términos y condiciones en los que se puede instalar y utilizar el software o la tipografía. Finalmente eso es lo que uno recibe, como un permiso legal para poder hacer determinadas cosas con la tipografía. Por eso es que muchas foundries incluso ofrecen casi todo su catálogo en formato demo. Tú puedes usar las fuentes, tener versiones reducidas, o incluso muchas veces si una agencia o un estudio de diseño pide una tipografía, uno la envía pero sin la licencia en el fondo. Tú puedes tener el archivo pero no el contrato, licencia o permiso para utilizarla en los distintos medios digitales o análogos que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando yo adquiero, yo Daniel Hernández tengo, estoy desarrollando un proyecto para una marca y descargo una tipografía, la licencia es mía, bueno, en otra instancia habría una respuesta. No, bueno, depende. Si la empresa es mía, sí. Pero finalmente la licencia va para el usuario final. O sea, si yo como diseñador trabajo para Coca-Cola y le voy a hacer un cambio de imagen, la licencia tiene que ir a nombre del usuario final. O sea, en este caso de Coca-Cola Company. Ojo con esto, algunas fundidoras como MyFone tienen, tú puedes decir, tú compraste, aparece tu nombre, para usar en proyectos de, algunas fundidoras no lo tienen, cuando el proyecto es muy grande, por lo general, lo que nos pasa a nosotros es que nos piden, o nos envían incluso una propuesta de contrato, o nos piden que la licencia diga a nombre del usuario final, o la empresa que va a usar, la tipografía finalmente. Así es. Y bueno, ¿qué tipo de licencia existen? La verdad es que como es un contrato, existen muchos tipos de licencias, tantas licencias como fundiciones, la verdad es que cada una, no es que haya un formato estándar de licencias, pero sí, por lo menos existen ciertos parámetros que nos guían al momento de comercializar una fuente. Los tipos de licencias que nosotros vamos a presentar acá son ocho, que son las más conocidas. Cada vez con la aparición de nuevos formatos digitales, van apareciendo nuevas licencias, y algunas se van modificando. La verdad es que hay algunas que van evolucionando, o se van adaptando a cierto formato. Hoy en día es donde se producen las, yo creo que las mayores innovaciones en el modelo de negocio de la fundidora. Es las licencias, cuando las adaptan a las, cuando una founder, por ejemplo, las adapta rápidamente a las necesidades del mercado, a las necesidades de las nuevas tecnologías, etc. está, no sé, puede rápidamente crecer, como lo que pasa con, no sé, Fondspring, que fue una de las primeras en tener, en desarrollar licencias nuevas de, no me acuerdo, Digital Aids, o de alguna forma hacerlas más adecuadas. Como que a veces las licencias van lento, y uno cree que hay un estándar. Acá me quiero detener un poco, Daniel, para explicar que no hay una organización mundial de tipografía que rija el licenciamiento. Como que uno puede de pronto innovar y pueden variar un poco. Así es que, recomendación general para los amigos diseñadores, publicistas, es como revisar bien la licencia, porque en una founder la licencia te puede dar derecho a más cosas que en otra. A eso voy. Te puede dar derecho a usarla en un computador, o en tres, o en cinco, como es hoy día en la mayoría de las fundiciones. Sí, la verdad es que, como es un contrato, y como dice Luciano, no hay una asociación que lo rija. O sea, cada fundición puede tener la licencia que quiera. Por eso es muy importante leerlo. Muchas veces, como cuando uno descarga una aplicación o algo, un software, en general aparece una gran cantidad de texto y se pone a aceptar. Bueno, vamos a ir viendo uno a uno los tipos de licencias. Vamos primero por la desktop, que es la más básica y más conocida y también más amplia. La licencia desktop, como dice el texto, se licencia por la cantidad de computadores en donde se instalará la fuente. O sea, si yo tengo una empresa o una agencia y voy a trabajar para una marca y de mi agencia, que son diez, van a trabajar cinco diseñadores, yo necesito adquirir una licencia desktop para cinco computadores. No así, si yo, solo yo voy a trabajar en un proyecto, bueno, ahí necesito solo una licencia. La licencia desktop, como dije, es la más amplia, sirve para logotipos, packaging, imágenes web, diarios, revistas, libros, poleras. Algo muy importante, independiente del tamaño de la empresa, la licencia desktop es transversal. O sea, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Coca-Cola, si yo tengo que rediseñar la marca de Coca-Cola y solo voy a utilizar la tipografía, una tipografía en el logotipo, bueno, sería bastante raro que se ocupara una tipografía en el logotipo de Coca-Cola, pero vamos a poner ese ejemplo. Si solo un diseñador va a hacer esa marca, Coca-Cola tendría que pagar solo una licencia, aunque no lo crean, independiente que sea una empresa muy grande, y poniendo un paralelo, si una taquería de la esquina va y quiere hacer su logo con la misma tipografía, y la va a ocupar un diseñador para hacer esa marca, también necesitaría, tendría que pagar el mismo precio que paga Coca-Cola. Nos ha pasado, se han comprado, por ejemplo, empresas como Yamaha o algunos estudios de televisión, y cuando es para el logotipo, la licencia es una, es re simple y es pequeña, y no necesitan otra. Ya vamos a ver otras licencias donde no pasa eso. Vale. Otra cosa, en general surgen bastantes dudas con respecto a esta licencia, porque, insisto, es la que más se ocupa, es la más básica, y es la que le da base al resto de las licencias, en cuanto a costo, en general se basan en el precio de la licencia desktop. La tipografía se puede trazar, sí, para un logotipo, o sea, se puede trazar y modificar, pero no se puede modificar la tipografía. O sea, si yo abro el archivo, o abro un archivo .tf en un software como Glyps, lo empiezo a modificar y lo vuelvo a exportar, estaríamos cayendo en una ilegalidad. Seguimos. Vamos a poner dos ejemplos. Este es el caso de Starbucks, que utilizó una de nuestras fuentes por mucho tiempo como fuente corporativa, y claro, una gran empresa, por lo tanto adquirieron alrededor de 150 licencias para instalar en computador, 100 licencias desktop, en el fondo, empresas grandes en general no se arriesgan, porque no se arriesgan y además son muy transparentes. Nos sucede mucho que muchas veces hemos trabajado con empresas donde dicen, bueno, yo voy a hacer un libro y a la vez voy a imprimir, por lo tanto necesito dos licencias, y pasa, o sea, en general en Latinoamérica y en parte Europa cuesta un poco que suceda esto, pero en general creemos que cada vez va pasando más el buen uso de las licencias tipográficas. Y por otro lado tenemos este ejemplo que es el gobierno de El Salvador, que también utiliza una fuente nuestra. No imaginamos que va a ser así como para cada ciudad o para cada, no sé, agencia, para que pudiera ser publicidad de El Salvador. Resulta que no, la verdad es que la usaron y enviaron como los diseños predefinidos con las frases y con las palabras, modificaron un poco para el logotipo y no fueron tantas licencias, creo que fueron, no sé, diez, una cosa así, pero fueron poquitas porque fue una campaña súper acotada y donde ellos no querían que todos pudieran escribir. Es bien, es una forma de hacerlo, pero por ejemplo con el caso anterior lo que ocurría es que con Starbucks o con una transnacional que presta servicio, todos los locales comerciales y todos los productos cambian dependiendo del país, entonces ellos requieren tener una agencia y requieren tener a veces más de una agencia dependiendo de la región o estado para imprimir de acuerdo a las necesidades de los locales en cada región o estado. Pero no era el caso de El Salvador, fue como se hizo todo por una agencia y no era una agencia tan numerosa, fue muy entretenido y no sé, en algún minuto espero que vayamos a El Salvador a ver cómo se ve esa campaña con una tipografía latinoamericana. Así es, bueno, es muy importante en el fondo tener este conocimiento sobre la licencia tipográfica, muchas veces tenemos temor quizás a desarrollar un proyecto y ocupar una fuente que nos gusta mucho porque puede ser muy caro o incluso mandar a hacer una fuente a medida pero creo que es principalmente desconocimiento. Una, las fundiciones en general somos diseñadores y es muy cercana al diseñador, si uno les manda un correo, o sea, en general son dos o tres personas y te van a contestar, te van a contestar al otro día, por lo tanto ahí no tengan temor en el fondo a preguntar y a proponer y claro, también podemos por desconocimiento cometer errores muy grandes como que utilizar una licencia que no es adecuada y que nos caiga una demanda que ya ha ocurrido, ha ocurrido con empresas bastante grandes, nosotros también hemos llevado algunas demandas acá en Chile y afuera y finalmente tiene que ver con una cosa de costumbre y de buen uso. Seguimos. La licencia web, a diferencia de la licencia desktop que no tiene que ver con la cantidad de computadores donde se va a instalar sino que con la cantidad de visitas mensuales que tiene el sitio web donde se va a alojar esta fuente. Por ejemplo, lo que nos pasó acá, mostremos el ejemplo y vamos viendo que un canal de televisión chileno empezó a usar una de nuestras tipografías y claro, todo en el rediseño, ellos contrataron un cambio de imagen y resulta que cuando nos fueron a cotizar la fuente pensaron que solo era una licencia desktop y nosotros vimos que la usaban en internet y en televisión. la licencia de televisión no era tanto porque en Chile la licencia de broadcasting somos apenas 20 millones de personas, creo que en DF hay más personas que en todo Chile, no era tanto el costo, pero lo que ocurrió es que el canal en cuestión tenía la transmisión por internet de la Copa América, entonces había como 5 millones de visitas mensuales de la página web de este canal en la época que estaban haciendo el cambio de imagen, entonces sacamos cuentas y todo, hicimos, no sé, la típica gran rebaja a país latinoamericano y en el país donde está uno que no están acostumbradas las personas a pagar por una licencia, pero era bastante, de hecho, era como más o menos lo que costó el rediseño, porque claro, no tomaron en cuenta lo que decíamos antes, leer la licencia, qué tipo de licencia va a necesitar, si yo uso una tipografía en una web que está teniendo 4 o 5 millones de visitas mensuales o incluso más, a veces nos han tocado cotizaciones para páginas web que tienen 50 millones de visitas en Norteamérica, las licencias van a subir mucho porque se controla de esa forma y si es medible, hay herramientas, hay sitios web donde tú puedes ir y revisar cuántas visitas web tiene una determinada página web al mes. En general, la licencia desktop y la web se paga una vez, claro, y se paga por un mínimo que son 10k de visitas mensuales y claro, si el sitio va aumentando, uno tiene que, como diseñador, como la ética de acercarse a la fundición y decir, oye, hubo un incremento en la visita de mi sitio web, por lo tanto, necesito un upgrade de la licencia. A diferencia de la licencia desktop, la licencia web es otro archivo, es otro formato, en general, hay servicios que alojan, o sea, o distribuidores que alojan la fuente y te mandan solo el link, o si no, uno puede descargar los archivos y subirlo a su servidor. Luciano. La licencia para aplicaciones es una licencia que varió en el tiempo, hoy día la mayoría de las Fondres ofrece esta licencia para ilimitadas aplicaciones, por lo general son aplicaciones web que están en el teléfono, en iPads o en distintos dispositivos. Es para una aplicación en cualquier sistema portátil, en iOS, Android, Windows Phone, incrusta el archivo dentro de la aplicación móvil. Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma los usuarios tienen acceso a la fuente pero solo desde esa app. Es bien parecida a la licencia de juegos que está apareciendo que los juegos finalmente son una aplicación. Nosotros hemos visto con esta licencia y con el último tiempo una proliferación de aplicaciones para diseñar online. ¿Te acordás que, Daniel, que hace muchos años nos compró una de las primeras? Creo que era un sitio norteamericano en el que tú podías diseñar y luego imprimías y te llegaba el impreso y tenías acceso a varias fuentes dentro de una aplicación web. Hoy día hay muchas de esas y ellos licencian de esta forma, con esta licencia. Está volviéndose una licencia bastante competitiva para las fundidoras porque cada vez hay más aplicaciones que usan tipografías para crear imágenes para Instagram, para Facebook o para las redes sociales que estén usando. Claro, y como dijo Luciano, esta licencia como es más reciente ha ido evolucionando. En un principio se empezó a vender, era una licencia por aplicación, después cambió a una licencia para aplicaciones limitadas, después se cobró una licencia dependiendo de la cantidad de descargas que tenga esa aplicación, era algo parecido a la licencia WebFont. Finalmente, ahora se licencia para una aplicación en ilimitadas instalaciones de una app. Para el servidor es complejo, la licencia según la cantidad de servidores es donde se instala la fuente. Ya un servidor da acceso y es una licencia bastante cara, por lo mismo es como 10 veces más cara que una licencia desktop, porque ya un servidor da acceso a muchos computadores y a muchos usuarios a utilizar la tipografía y en verdad a veces cotizan empresas que ocupan granjas de servidores o 10, 20 servidores, entonces se vuelve complejo armar las cotizaciones, quedan costosas y bueno, cada vez es más común porque las empresas están teniendo sus propios servidores, servidores para sitios web, aplicaciones web, permiten que los usuarios no tengan que tener la fuente instalada, entonces eso es bastante cómodo, son comunes en sitios web de comercio electrónico, para las interfaces de las empresas, para personalizar un producto tangible, pero ojo, por ejemplo, empresas como un banco las usan mucho porque un banco que quiere tener una tipografía corporativa y tiene que estar un cajero imprimiendo cosas o una máquina de cheques imprimiendo o un servicio de impresión incluso de los cheques de un banco, me acuerdo que son formatos muy personalizados, o sea, tú piensas que un cheque tiene que ir con tu nombre, con el logo del banco, el logo de la ciudad y de la región o estado donde tú estás, entonces hay muchas maquinitas imprimiendo esas cosas y tienen que ir a buscar la fuente a un servidor. En el ejemplo que viene a continuación, Daniel, es un diario precisamente, el San Antonio Express News donde hubo que instalar la tipografía en un servidor para que todos la pudieran usar. Fue un lío porque era un servidor con tecnología bastante antigua, bueno, la tecnología de los periódicos y una máquina rotativa gigante de tres pisos era como, no es algo que cambia diariamente pero nos costó llegar con la fuente funcionando al diario pero ahí está y creo que le ha ido súper bien. De hecho, ellos llaman, me acuerdo que una vez nos llamaron y nos contaron que habían subido la cantidad de visitas web, también se usan web la fuente y estaban cotizando cómo hacerlo para ampliar su licencia. En general, los valores de la licencia de app y de servidor es la licencia base que es la desktop multiplicada por 10. En general, también, el tema de los precios es muy relativo y tiene que ver con el criterio de cada fundición o cada distribuidora. La licencia de publicaciones electrónicas es como una licencia desktop pero que fue llevada a la actualidad. Se licencia según el número de publicaciones donde se utilizará la fuente, o sea, a diferencia de la licencia desktop, acá, si nosotros tengo una editorial y voy a imprimir cuatro libros por lo tanto necesito una licencia para cada libro. No así la licencia desktop que yo solo con una licencia puedo imprimir la cantidad de libros que requiera. Sirve y se usa principalmente para publicaciones electrónicas, libros, revistas, PDF interactivos y tiene que ver con que la fuente va alojada de alguna manera incrustada en el archivo, por lo tanto cada persona, o sea, en teoría uno podría tener acceso a esta fuente, por lo tanto también es mucho más cara que la licencia básica que la desktop. Me acuerdo que antes no era tan popular, o sea, la primera fue una fuente que compró Penguin Books pero cuando estábamos partiendo hace como siete años estamos bien viejones, pero hoy en día la verdad es que las editoriales están comprando muchas licencias EPA y están publicando mucho en digital bueno, la gente está leyendo mucho más con dispositivos móviles. Bueno. Por el tiempo que nos quedan alrededor de cinco minutos vamos a avanzar bueno, hay un error de fotografía es Broadcasting una licencia también bastante compleja ninguna distribuidora lo vende sino que esto se comercializa directamente con la fundición y se licencia según la zona televisiva en donde se visualizará la pieza audiovisual ¿qué quiere decir? La cantidad de televidentes que tiene cada país por lo mismo Luciano decía no es lo mismo una licencia Broadcasting para Chile que una licencia Broadcasting para México o Estados Unidos o todo Europa se utiliza en los títulos en los créditos o en un texto para cualquier transmisión en pantalla a través de televisión estamos hablando que nos podemos confundir por ejemplo cuando nosotros utilizamos un texto trazado un texto como imagen en un video no se necesita una licencia Broadcasting si para cuando uno instala la fuente en el programa audiovisual y la tipografía va cambiando como por ejemplo no sé un matinal donde van diciendo estamos entrevistando a tal persona etcétera esta licencia también para nosotros va evolucionando porque por ejemplo se ha desarrollado mucho más el tema de videos por internet por lo tanto yo no puedo cobrarle no sé la otra vez tuvimos una cotización de la India y la India son una cantidad pero muy grande de personas un país continente en el fondo claro Luciano a ver si puedes contar un poquito esa anécdota no me acuerdo cuál anécdota o sea es que o sea es que ha pasado varias veces digamos como no sé de repente te empiezan a cotizar y empezamos a ver a calcular precios en base a no sé a la cantidad de televidentes y uno queda asombrado o sea empiezan a sumar no en la India y en y en Europa del Este y Europa Central y es como empezáis a sacar cuenta y es como una locura entonces al final cuesta mucho hay que empezar a negociar ver lo que se puede hacer y llegar a a conversar directamente en general con los clientes y con las empresas porque hay que llegar a los países donde realmente se va a a ver más o sea el país donde es más fuerte el canal porque hay canales que están en todas partes pero que de pronto no son tan fuertes en otros países es como ah el país base es este el país donde más se ve es otro país pero en verdad por acuerdos y emisión está en toda Europa pero en verdad no se ve tanto en todos los países entonces finalmente por lo general se negocia mucho y sí con la India es como locura porque era nos dimos cuenta de la cantidad de personas la cantidad de lengua incluso bueno bueno voy a poner un video creo que no se escucha el audio pero bueno les voy a ir contando mientras pasamos este video este fue un problema que nosotros tuvimos problema entre comillas con Antena 3 ellos hicieron un cambio de imagen utilizaron una fuente nuestra se llama Isidora y claro sin saber que necesitaban una licencia de broadcasting empezamos a investigar un poquito y nos dimos cuenta que Antena 3 es un canal que se transmite en todo el mundo que abrió en Estados Unidos y nada pues tuvimos que ahí llegar a un acuerdo con ellos y de este buen acuerdo resultó que se va transformando en clientes este tipo de empresas vamos a tratar de avanzar porque nos queda estamos en el tiempo es la licencia que se usa harto en marketing digital de hecho a veces nos pasaba que no nos pensaban las agencias que no había como medirla pero precisamente cuando te ofrece una agencia una campaña de marketing digital te ofrece un número de impresiones en pantalla que suelen ser millones de impresiones son estas campañas de publicidad que aparecen en el teléfono cada rato que te aparecen en el computador entonces hay una cantidad de impresiones y la agencia que está haciendo esa campaña debe tener acceso a esa cantidad de impresiones se cotiza de esa forma y la fuente es muy parecida a la licencia para web la licencia que sí es la corporativa y que tiene que ver con una licencia muy amplia que piden empresas grandes por lo general porque no quieren tener problemas a futuro y quieren que todos los empleados lo utilicen y quieren que se pueda usar en todos los medios en televisión en web en impreso y tiene que ver con que tienen muchas sucursales por lo general en el mundo entonces les es muy difícil controlar que el uso sea correcto y lo estarían arriesgándose a posibles demandas etcétera entonces prefieren pedir una licencia corporativa de una fuente en general va asociada no siempre hay alguien con el teléfono abierto ¿no? hay alguien con el teléfono abierto o sea con el micrófono en general va asociada a una modificación a una customización de la fuente pero no necesariamente muchas veces solo licencias la licencia de forma corporativa y no es obligatorio que vaya asociada a una modificación de la fuente y acá vamos a poner un proyecto que hicimos para acordar es que estaba muy embarrado para tener cuidado al abrir la puerta Rafa se abrió el micrófono ya les voy a mostrar el video y bueno contarle un poco claro como bien decía Luciano una licencia corporativa finalmente es un pack a medida de la empresa y tiene que ver cuando ya las necesidades son muy grandes en este caso era una empresa una plataforma de finanzas donde además de adquirir una fuente nuestra nos pidieron la modificación de ella y uso para web uso para aplicación uso para desktop etcétera la música salió bajito para que se oiga la música hay que desconectar los audífonos perfecto pero bueno ya está terminando el video bueno es una música electrónica que va al ritmo de de la animación y de la fuente que a nosotros como diseñadores de tipografía al principio nos parecía muy te acordás Daniel como que Daniel decía pero cómo va a ser tan drástico el cambio y eran caracteres muy locos y raros pero era la fuente corporativa y lo usaban en títulos lo usaban en frases breves y querían marcar eso y usaban la fuente normal licenciada para los textos más extensos entonces funcionaba bien de hecho la gráfica cuando la vimos aplicada nos encantó y el video también bueno y para terminar algo que nos encanta a todos los diseñadores que son las fuentes gratuitas ¿cierto? hay muchas páginas de fuentes gratuitas Google lanzó un gran catálogo de fuentes con una licencia bastante amplia en donde uno incluso puede modificar el archivo incluso las fundiciones aunque no lo crean y ojo ahí pueden modificar cobrar por modificar la fuente no vender la fuente pero sí modificarla bajo la licencia de Google que es una de tantas licencias de fuentes gratuitas claro te permite trabajar un montón con la fuente y es súper abierta y muy amigable bueno nosotros tenemos varias licencias varias fuentes gratuitas y claro en general uno piensa que la fuente es gratuita y hay que tener ojo también leer la licencia porque hay algunas que uno puede descargarla pero es solo para uso personal así que hay como un riesgo si uno no toma las medidas necesarias en este caso Pincolla que fue una de nuestras primeras de hecho la primera fuente de nuestro catálogo tuvo una versión previa que es gratuita y claro llegó a mucho a mucho público incluso deportaba un disco de Prince de Prince nos sentimos muy orgullosos de eso y nada espero le haya gustado esperamos le haya gustado esta presentación no sé si alcanza el tiempo para alguna pregunta pero si no nos pueden escribir y cualquier duda la verdad es que es un tema bastante interesante y bastante complejo y que hay que tener mucho cuidado sobre todo nosotros como diseñadores que estamos trabajando con esta herramienta que es la tipografía día a día gracias muchas gracias que barbaridad cuánta información muchísima información estaba aquí recibiendo las preguntas los comentarios voy a leer algunas de cualquier manera les vamos a tomar la palabra alcanzamos a leer algunas preguntas seguramente va a haber muchas más dudas bueno doy lectura a algunas de estas preguntas bien ¿por qué si yo compro una licencia desktop por 50 dólares por ejemplo y puedo imprimir un millón de libros tengo que pagar mucho más por un millón de visitantes en un sitio web o por un millón de impresiones en un anuncio digital me encantaría que cuando un libro imprime un millón de copias pagara mucho más claro mira no no tengo la respuesta como de libro pero lo que sabemos nosotros es que de alguna forma es más antigua la licencia desktop es más difícil llevar el control en web finalmente tú puedes ir y ver en los servidores buscar en sitios web cuántas visitas está teniendo la página o la campaña cuántas impresiones está teniendo como que Google cada vez y las herramientas de cada sitio permiten de alguna forma indagar en esos datos es más difícil con los impresos yo creo que tiene que ver con lo antiguo de la licencia y con que es más difícil llevar ese ese registro tengo entendido que hace un tiempo atrás años cuando estaba tomando un diplomado había iniciativas para tratar de que esa licencia cambiara y se pagara en base a lo que uno imprimía pero en verdad yo creo que es por lo difícil que es de controlar sí debe ser otra preguntita por acá dice ¿cómo es que un diseñador o agrupación que tiene una fundidora o está en proceso de formarla puede redactar su EULA? es decir ¿en qué términos comparado con grandes empresas? yo creo que va a depender de lo que uno quiera ofrecer como fundición por lo mismo decíamos que cada que cada fundición o sea hay tantas EULA o tantos contratos como fundiciones y también como distribuidoras para nosotros por ejemplo nosotros mandamos hacer nuestras licencias con un con un abogado en Estados Unidos que se llama Frank Martínez que es como conocido como el abogado de las tipografías y a partir de esa base o sea a partir de esa base se crearon nuestras licencias luego la fuimos modificando a conveniencia nuestra o a lo que nosotros queríamos ofrecer por ejemplo nosotros en general ofrecemos una licencia de esto que no es un usuario sino que parte de cinco o hay fundiciones que parten de dos usuarios ¿por qué? porque sobre todo la licencia de esto porque dice bueno la va a instalar en el computador por lo menos una persona y la va a instalar en la imprenta también ¿cierto? en general después nos dimos cuenta que finalmente como es un contrato hay muchas bases de contrato hay muchos eula dando vuelta y ahí uno puede como recopilar y hacer lo que lo que le sirva como para para realizar su su contrato con el tiempo con el tiempo no va a ganar de experiencia y también te das cuenta que al final necesitas mezclar muchas veces o sea tomamos una empresa grande por ejemplo te puede pedir una licencia que mezcle desktop que mezcle web y que mezcle algo de corporativo a veces o uso limitado para ciertas cosas y para otras no como que la verdad es que al final hay que meter mano a eso y al final hay que acercarse a abogados en algún minuto o sea nosotros hoy día trabajamos con hemos trabajado con Frank en Chile trabajamos con con tres abogados de alguna forma para algunas cosas vemos para cosas internas de la oficina las vemos con un abogado cosas como de con empresas las vemos con otro hay también firmas de abogados que se dedican a proteger el derecho intelectual de software de repente uno tiene que acercarse y averiguar quiénes son ellos y explicarles que uno funciona como software cuando hace tipografía porque claro a veces no se hace la asociación entre diseñadores y software eso es como bien fundamental cuando tú haces esa asociación diseño software puedes como como de alguna forma encontrar el tipo de abogado con el que hay que trabajar es engorroso puede ser costoso en un principio pero hoy en día para nosotros creo que es como un porcentaje importante de la empresa y de que podamos seguir funcionando ¿cierto? Así es Vaya sí que hay mucha información una más que es redundante bueno ¿cómo se enteran por ejemplo ustedes que alguien está ocupando sus fuentes sin haber comprado la licencia? ¿existe digamos una especie de policía tipográfico que ande por ahí? Fiscalizadores hay empresas hay empresas que sí lo tienen que son las empresas más grandes los gigantes tienen fiscalizadores y nos llegan muchos mensajes de ellos diciendo oye esta licencia o sea esta marca que es muy grande ocupó una fuente suya tienen un licenciamiento si no tienen licenciamiento esa empresa se hace cargo de contactarlo y generar una venta nosotros hemos tenido varios casos en donde hemos visto en uso por ejemplo no sé en una valla publicitaria una fuente nuestra de Latino Type o en la televisión o en un supermercado decimos bueno nosotros no tenemos registro de eso por lo tanto llegamos y contactamos a la agencia en general lo hacemos cuando son empresas muy grandes cuando son empresas pequeñas por ahí dejamos un margen de no sé si de lo que vas a lograr es licencia o sea puede que te esté pirateando una empresa muy pequeñita y no vale la pena hacer una demanda a veces conversarlo a veces hasta puede ser divertido y uno dice ya apoyemos los emprendimientos y está bien ya entretenido y a veces nos gusta que usen las fuentes y hasta las prestamos o sea y para organizaciones sin fines de lucro hacemos descuentos incluso regalamos las fuentes pero cuando es una empresa grande uno una una oficina de tipografía pequeña como nosotros se entera a simple vista o sea en nuestro país o afuera cuando una empresa muy grande está usando una fuente tú te enteras y empiezas a contactarlos y ver dónde licenciaron y si tienen la licencia correcta y como dice Daniel sí existen software existen empresas grandes que lo ven incluso una vez una una un estudio jurídico un bufet de abogados nos ofreció ese servicio o sea prestan ese servicio pero nosotros en ese momento estábamos partiendo nos dio hasta risa fue como guau qué raro pero sí con el tiempo hemos ido viendo qué se hace yo creo que no es común en Latinoamérica pero también hemos recibido correos de empresas de afuera que han detectado que compañías muy grandes de acá usan fuentes gratis e incluso nos han invitado o sea cómo se hace cómo se negocia esto por lo general lo que nosotros hemos visto con empresas al menos es que saben que legalmente tienen más posibilidades de perder por lo que en general tú te acercas con el abogado o solo incluso al principio comentas el tema y tienen buena disposición a arreglarlo porque las leyes actuales de la mayoría de los países son bien similares no explicadas a las de a los de Estados Unidos que los gringos de alguna forma ya tienen mucha experiencia haciendo software y protegiendo eso como ellos no fabrican cosas hoy día no fabrican nada como que lo que protegen mucho es el desarrollo intelectual entonces por ejemplo en Chile las leyes están muy casi copiadas a las leyes de protección intelectual de Estados Unidos que son muy duras para las empresas porque ellos desarrollan mucho debe ser para que no los piroteen en el resto del mundo entonces eso nos viene como a a facilitar un poco la vida como que tenemos la mayoría de los países leyes bastante duras al respecto y en Norteamérica y en Europa tienen leyes muy duras al respecto entonces cuando tú les comentas y te acercas ellos como que inmediatamente tratan de arreglar el problema hay que acercarse de la mejor forma posible teniendo en cuenta eso que por lo general va a llegar una negociación de desinformación y pensando que la mayoría de las veces la gente no tuvo una mala intención una empresa grande un pirateo de una tipografía no va a ser un costo muy alto aunque para uno puede hacer un costo muy alto para ellos no lo va a ser entonces por lo general es desinformación y hay que tratar de preocuparse de educar y nosotros tratamos de hacerlo donde nos invitan con esta conferencia la hemos ido perfeccionando pero la tenemos hace un montón de rato hubo un tiempo que íbamos a agencias incluso y lo explicábamos porque en verdad no sabían y hoy día lo que ocurre mucho es que te llaman directamente las agencias o estudios de diseño y preguntan antes y ven cómo licenciar y uno puede llegar a a fórmulas explicarles cómo hacerlo para no pagar tanto si sale muy caro o cuál es la correcta o cuál no etcétera habrá otros momentos en los que podamos compartir temas como estos muchas gracias Luciano muchas gracias Daniel simbólicamente esto ustedes no lo saben porque o a lo mejor sí les vamos a mandar hasta el sur desde acá del norte el premio tipografilia muchas gracias a ustedes muchas gracias con mucho cariño por parte del comité organizador de hecho jugando un poco con las palabras le hemos llamado fíjense Chileurón entonces desde acá va un chilito hacia Chile bueno gracias Paco por la invitación y por todo este tiempo que hemos estado siempre contactados y haciendo cosas entretenidas por la tipografía así que un abrazo y a cuántos años llevamos en comunicación muchos años con todo el tema que nos une que nos encanta que es la tipografía qué gusto verles esperemos verlos físicamente y echarnos unos mezcales y unos taquitos al pastor en una buena esquina ahí toda sucia muchísimas gracias muchas gracias a ustedes un abrazo grande un abrazo grande chau a todos chau chau